El Compás de la Iglesia de San Juan acogerá la noche del próximo sábado 22 de junio... ...la tradicional verbena popular para celebrar su onomástica... ...organizada por la parroquia para recaudar fondos para dos actividades... ...un campamento de verano y un viaje al Camino de Santiago... ...que desarrollarán en los próximos meses... ...y en el que participarán jóvenes de los diferentes municipios del Arciperestazgo. Una de las actividades que yo voy a comentar es el Camino de Santiago... ...que va dirigido a los jóvenes de más de 15 años... ...y que va a costar en cinco días, del 17 al 23 de agosto... ...os anima a todos, que todo aquel que quiera venir a consumir... ...y toda ayuda buena para que a los jóvenes les cueste un poquillo menos. Algo benéfico para los jóvenes, para un campamento que hay al Arciperestazgo de Coín... ...donde van, por ejemplo, a Laurín el Grande, a Laurín de la Torre, Coín... ...a un campamento que se realiza en Antequera. La verbena comenzará una vez finalizada la misa... ...de las nueve y media aproximadamente. La velada estará amenizada con música, servicio de barra... ...y se invita a todos los vecinos a sumarse a esta celebración. Ya estamos cerrando el curso y qué mejor forma hacerlo con la fiesta... ...de San Juan Bautista, ¿no?, que es el titular de la parroquia... ...y en torno a ello, pues siempre hacemos la verbena de San Juan en la parroquia... ...donde está muy implicado sobre todo el tema de los jóvenes... ...porque es una verbena benéfica, y se saca este año, como nos van a explicar los jóvenes... ...pues sacan beneficios para dos actividades muy importantes... ...así que, bueno, intentar implicar a la gente de la parroquia, ya me encargo yo... ...pero a que todo el mundo también disfrute de esa noche especial... ...aquí en los Jardines del Compás. La verbena de San Juan, nosotros los jóvenes, estamos esta noche aquí... ...en la que colaboramos con todos, porque también sacan, como han dicho mis compañeros... ...sacamos beneficios, tanto al Camino de Santiago como al campamento... ...y yo os invito a todos a que vengáis, que es a partir de las nueve y media... ...y la verdad que con la música y tal, pues lo pasaréis súper bien... ...y aquí estaremos para que nos veáis también. Y entonces, pues ya, ¿qué vamos a hacer?